Y muy bien, bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov Y en este caso les traemos un truco rápido, sencillo y muy bueno ¿Cómo tener el traje de paramédic? Si recuerdan en un directo nosotros con Brian dijimos Cuando hicimos la misión esa que, bueno, primero tenés que robar la ambulancia Y después tenés que ir a la morgue a conseguir un USB Para la gente que no hizo la misión esa, espectacular porque podés aprovechar a hacer Aviso, terminamos los atracos, después de este video van a tener el atraco final Que lo hice con Cristian, que es un suscriptor Y con Jorge, que también es un suscriptor Bueno, justo íbamos a jugar y le digo Bueno, tengo los últimos atracos, ¿les sirve? Sí, dale, vamos Hicimos el último atraco impresionante No se lo pierdan, minutos después que vean este video Que publique yo este video, creo que más o menos a la hora lo van a tener Pero vamos a lo que vinieron en este video ¿Cómo tener el traje de paramédico? Rápidamente van a hacer esa misión Se van a elegir, bueno, el traje que ustedes quieran Creo que hay tres o cuatro, hay uno verde y otro azul Yo ya tengo los dos Y rápidamente cuando estén en la misión van a ir al apartamento que tengan Obviamente que en el mapa no les va a aparecer donde está la locación Se tienen que acordar Van a ir al apartamento, van a entrar al apartamento Van a ir al ropero o al placar, como ustedes quieran A cambiarse la ropa Pero, muy importante esto Eligen Antes de nada Eligen una máscara Se ponen La máscara de delitos Si no la tienen No pasa nada Yo porque lo hice así Se ponen la de delitos Y enseguida se ponen la de máscara de gas Importante No importa si no tienen la misma máscara de gas que tengo yo en el video Porque Jorge lo probó después Y le sirvió el otro tipo de máscara que estuvo entera Después que nos cambiamos la máscara Van a ver que el gorrito La visera, vamos a decir El gorrito visera Y la máscara van a estar bobeados Y tenemos el traje Rápidamente lo que van a hacer es abandonar la sesión Suben el celular en actividades cuadrado Y ponen abandonar Obviamente que la misión se va a cancelar Y van a aparecer en una sesión Lo más probable es que estén Como es la última ubicación Lo más probable es que estén cerca de su apartamento Y muy sencillamente Van a ir al placar Van a guardar el conjunto Le pueden sacar la máscara Yo lo que hice en mi caso Para asegurarme Lo guardé enseguida Después le saqué la máscara Y lo volví a guardar sin la máscara Porque el traje está guardado Pero con la máscara Se bobea la máscara Si ustedes sacan la máscara antes Se le va a ir el uniforme Y lo tienen que repetir de nuevo Pero es rápido y sencillo O sea, no tiene misterio Nosotros cuando hicimos esta misión Dijimos con Brian Tiene que haber algún truco Y acá está el truco Así que Espero que lo hayan disfrutado Como siempre digo No te olviden de like, compartir, suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau ¿Ya? Bien, ahí está Ahí está Ah, mirá Todo médico de re peor, ¿no? Está muy bien Curala, curala Que le pego Pará que la curo Vamos a ponerle Vamos a ponerle un poquito De biogofón Y esa Y esa en el traste Ahí está Muy bien Ahí está Espectacular Y ahora ¿Listo? Despierta Y ahora Le hacemos electroshock Para que despierte ¡Despierta, maldita! Ahí está Ahí está ¡Pap! ¡Tá!